A continuación, Deborondo con César Mora. El siguiente programa es apto para todo público. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. El siguiente programa es apto para todo público. El siguiente programa es apto para todo público. ¿Está bonito? Claro. O sea, lo que era... Lo metemos como todos. Hay un mar que querían ir a la parte de abajo. ¿Cómo se llama necócrata? Entraron por inmigración. En la tierra ya estamos haciendo inmigración. Los nacionales nos va a alcanzar a desayunar. Y tengo un hambre. Tengo unas ganas de que salí de Bogotá. Estoy que me aplico una lulada. Ahí se está buscando un compartido. Ahí estoy compartido. La noche ya se encoloró. Soltar las palancas del techo frontales justo debajo de los parasoles. En el parabrisas. Bueno, pues esto nace un día que estaba tranquilito. En mi casa. Y llama a mi tocayo. Mejor conocido como César Gálvez. Y dice... Tengo unas ideas en la cabeza para alimentar la franja de la noche. En esencia. Y te queremos proponer un programa los viernes. Yo me quedé así. Pero esto me sonó porque es en el valle. Es en mi valle querido. En mi bella Cali. Porque hay que meterse por todas partes. Por todas partes. Buscar la gente. Buscar un muchacho. La gente que está haciendo el valle del Cauca. En términos de la música. En todo tipo de música. En todo género. Entonces buscarlos en sus sitios. En sus entornos. Saber de ellos. De sus historias. Que la gente conozca más de ellos. Lo que están haciendo con la música. Lo que está pasando con la movida musical. En el valle del Cauca. Y esencialmente en la ciudad. Lo que está pasando con la música. Hoy va lo que me encontré. Muchachos. Vamos para arriba. Muchachos. Ahí fue. ¿Cómo va todo? Gracias a Dios. Uy muchachos. Qué bacano encontrármelo. Perdone. Yo iba a buscarlos a otro lado. No sabía que estaban aquí. Es que me tocó ir a cambiarme. Porque ya estaba oliendo a Cañandonga. ¿A Cañandonga? A pura Cañandonga. Hoy vamos a hablar de la salsa choque. Yo la verdad vine a conocerlos. A fondo. A conocerlos ya. A conocerles la música. Súper bacanísimo maestro. ¿Y ya que usted es caleño? Maestro claro que sí. ¿Y soltó el rolo? Pero sobre... Pero cómo ha crecido el maestro, ¿no? ¿Les parece? Me estás gozando. No, maestro, maestro. Me estás gozando. Maestro, a ver. Una pregunta. ¿Qué hace cuánto usa areticos? Yo, mira, que yo los usé para una novela. Ajá. Entonces yo me los quité. Y mi hijo. Me dijo que es todo seriedad. Y estudia administración. Me dice, no, dejátelos. ¿Y cómo así? Dios, se te den bien dejátelos. Oye, sí. Él es el que me los administra y me los compra. Y todas las cosas cuando me pierdan. ¿Viste que tengo uno y uno y otro? Pero no, pero no por capricho. Es que me perdió uno, entonces él me compró el otro y tal. Muchachos. Pero venga, yo de verdad estoy muy conmovido con la historia de usted. Yo sé que quiero decirles una cosa. O sea, yo tuve el primer contacto con ustedes. Ustedes se acuerdan en una feria de Cali que nos subimos a la tarima de Chao Racismo. Claro. Y ustedes estaban lanzando La Rumba Basola. Sí, sí. Yo estaba haciendo un tema ahí, estaba lanzando un tema. Y desafortunadamente en ese momento no pudimos interactuar mucho. Y ahora aprovecho además para darles el agradecimiento porque estén en nuestro programa. No, maestro. Muchísimas gracias a usted por invitarme a este programa tan maravilloso. Que sabemos que va a dar mucho de qué hablar. Y pues orgulloso y contento porque estamos en la primera edición inaugurando. Mira, yo le tengo buena vibra a eso porque tenemos buena gente. Ustedes tienen una energía maravillosa. Pero me alegré mucho de que fueran ustedes porque hay una historia maravillosa detrás de todo esto. Yo sé, y disculpe que yo hable de esto otra vez, pero es que es importante que la gente sepa esto. Detrás de mi vida hay una historia que algún día la contaremos. Una historia de alegría, de dolor, de tristeza, pero de fe y como de confianza en lo que uno tiene. Yo quisiera abordar un poco esto para que la gente lo sepa, para que la gente tenga el ejemplo y sepan que se pueden realizar las cosas. Claro, maestro, pero sería maravilloso que algún día sacamos un tiempito y nos sentemos y nos cuente esa historia. Sí, claro que sí. Pero claro que eso se las voy a contar. Maestro, o le tengo otra buena noticia. Cuéntenme. Nosotros queremos hacer una película, digamos así, documental de la historia de nosotros. ¿Qué tal si hacemos la historia de nosotros y la suya y hacemos una película? Bueno, estamos hablando de cosas muy importantes. A toda la gente le estamos diciendo. Aquí hay historia. La mía contada al lado de la de ellas es una caricatura. Es Disney. Es Disney, pero porque la de ustedes es maravillosa. Es maravillosa. O sea, sé que hay dureza en eso. Yo quiero saber, empecemos por preguntarles una cosa. Quiero preguntarles cuál era el que trabajaba en una bomba de gasolina. Bueno, yo trabajaba en una bomba de gasolina lavando carros. Tú llegaste del Pacífico, de Buenaventura, ¿no? No, de Nariño. Claro que sí, de Nariño. Tú llegaste de Nariño y llegaste y tuviste una historia muy fuerte, ¿no? Sí, muy fuerte porque yo dejé mis padres, digamos, me vine escondido a mis padres. Y en el camino hacia llegar a Cali, me hice amigos, llegué y había la calibración del vallado. Allí pagaba 70 mil pesos una piecita, pero el piso era barro, barro porque no tenía nada de construcción todavía. Y bueno, las paredes eran de madera. De madera y de, digamos, de esa... La gente que nos cuida. Vea, ay, la rumba va sola. Va la soleada. Y sí, el trabajo de lavando carros y de ahí comencé a componer. Le presenté la idea del ponche con la primera canción que nos dio a conocer. Vos, el compositor del ponche. Sí, digámoslo, no yo solamente, somos todos. Y bueno. El juez que nos presentó la idea del ponche. Bueno, puede que yo me salte cosas aquí, porque me parece maravillosa esa historia. Pero ya que hablan de eso, ¿cómo componen las canciones? ¿Cuál es la dinámica? Me refiero, a alguien se le ocurre la idea, se les ocurrió la... ¿Cómo es el cuento? Bueno, ya que nosotros, gracias a Dios, somos un grupo de trabajo muy unido, que consta de cinco personas, que es los socios, que es nuestro manager Jorge Garcés, nuestro productor Carlos Mosquera, más conocido como Semi, y nosotros tres. Nos vamos a la calle, escuchamos lo que la gente corea. Y ahí nos vamos al estudio, empezamos a hacer maquetas y a grabar ideas así, más que todo las jergas o los argot populares que utilizan uno mucho en las calles. En este caso el ponche sí lo compusimos nosotros tres, la rumba va sola, nos reunimos todos, empezamos a hacer cada cual su aporte, íbamos a la calle. Para la composición de Demuéstrelo Todo, fuimos a la calle y notamos que la gente empezaba a hacer una ronda, una rueda y cada uno se metía al centro de la rueda y empezaba cada uno a tirar su paso. Entonces Ignacio muéstralo todo, que dice, necesito testigos para que vengan a ver cómo la gente se pone a bailar, cuando travieso aquí viene a cantar, llenamos los escenarios con mucho amor y sudor, así que agranden la rueda muchachos, y que se meta al centro un bailador, después que se meta al centro el bailador, que lo muestre todo. ¡Qué maravilloso! Entonces va a tener que desembular. Estás viendo De Dorondo con César Mora.